Que tal que tal mis amigos aquí estamos con J.J.K. Jackpack grabando para todos ustedes un video más aquí en el casino llamaba Resort Pues mire vamos a jugar esta máquina Vamos a jugar, no la aleje mucho déjenme ver Permítanme para que la puedan ver más clarito Ahí así Este Ahí así estamos viendo Vamos a iniciar con 100 dólares y vamos a jugar 30 con 1 10 dólares el tiro, vamos a ver que le podemos sacar con 100 dólares Un video más para todos ustedes No olviden suscribirse y darle like a mi video mi raza Y para que me sigan apoyando aquí en el canal de J.J.K. Jackpacks Esperemos que nos lleve una sorpresa, esta siempre, esta máquina se atora todo el tiempo Siempre que la voy agarrar anda así de atorona No sé por qué siempre se hace así 10 dólares El tirante El último jalón Ahí pago algo, no pago nada pues eh Vamos a echarle otro 100 más A ver que suerte tenemos gente Y la vamos a jugar Ahí está bien, la vamos a ir en 10 A ver si nos paga algo eh Ahí está, ahí abrió mi raza Ahí abrió, vamos a ver si tenemos suerte Ahí abrió Y Ahí está Ahí agarró Ahí se pasó Buenísimo, buenísimo mi raza Ojale que nos de el Jackpacks grande mi raza Está el Osito ¡Está el Osito mi gente! Aquí, J.J.K. Juan de 10 dólares el tiro Come on, osito, come on Come on, ese se fue Y la corona también se va a ir Come on, baby Come on, come on, come on Que se recorra, que se recorra Come on, tú puedes, tú puedes Ah, se va a ir la corona, mi ranza Nos va a dar el bonus Hijo de toda su madre Ay, ojalá Que nos dé el osito otra vez Se fue la corona Y se va a ir el osito Hijo de la mañana, bueno Se fue el osito, ni modo Mi raza Y se va a ir el otro osito también Ni modo Esa es la suerte Cuando no te toca, no te toca Miren, se fue también Va a caer el diamante El diamante está por 815 dólares, está bien Ni modo Se fue el osito también Este juego está bueno, mi raza Porque todos están esparramando Y ni uno está cayendo Está buenísimo este juego, eh Miren Pero ahí ya cayó el diamante Ahí cayó el diamante, mi raza Ahí está, ahí se fue también Vamos a ver que es la espada, eh Vamos a ver, ahí está Estas son las máquinas de Hailey, miren mi raza El diamante, miren, ahí está El diamante El diamante Son buenos, son buenos Son 800 dólares Son buenos Buenísimo, buenísimo Ahí está mi raza 815 dólares Aquí con JJK Bueno, vamos a sacar el ticket Y nos vamos a mover a otra máquina Vamos a sacar el ticket Y vamos a escoger otra diferente Vamos a escoger otra que está acá de este lado Vamos a ver Le vamos a meter otro 100 dólares Por aquí voy a tratar de hablar un poquito más pegado Porque aquí está jugando un joven Y no quiero interrumpir su juego Vamos a echarle 100 a esta Aquí tiene gente Y le vamos a jugar 30 con 1 A ver si nos paga algo, eh 10 dólares el tiro, mi raza Para todos ustedes Aquí con JJK Vamos a Vamos, vamos, vamos A ver si nos cae el otro diamante Vamos a darle otro petón más Casi nos caen los juegos Bueno, lo vamos a poner 20 con 1 750 Así es En unas ganas En unas pierdes Y así te la pasas todo el día Jugando Así, allá Ya le pegaron un jackpot en la máquina Que yo estaba grabando hace ratito Yo le metí 2,500 en esa máquina Vamos a ver Vamos a ver A ver qué pasa A ver si ganamos algo 15 laritos Vamos a ver A ver si nos abre Ahí está, miren Lo tiene por 3,900 El otro lo tiene por 4,000 El otro lo tiene por 4,000 A la que estaba jugando lo tenía por 4,000 A la que estaba jugando lo tenía por 4,000 Le vamos a dar otro petón A ver si abre esta, eh Yo no sé qué dominación está para que abra Vamos a ver La bola se comió los 100 bolas A ver, vamos a ver Vamos a meter 100 más A ver si nos abre Uno nunca sabe en cuál le va a abrir Añade a qué lado Vamos a ver Vamos a ver 30 con 1 Vamos a jugar de 10 Ahí está Ahí nos salió mi casa Ahí está Qué bueno Qué bueno Vamos ahí mi casa Y Esperemos que este sea el bueno Ahí está Hijo de eso Nos va a caer el bonus Bueno Vamos a Vamos a Que se llene Que se llene Vamos a Vamos Ah, el bonus Nos cayó el bonus Hijo de 187 dólares Bueno Nos regreso el dinero Está bien De modo Así es esto Vamos a darle un apretón más Otro más Quedo el osito puesto Pero Para saber Qué denominación no está Vamos a ver 7.50 Ahora vamos a jugar Hasta 200 dólares Mi casa Pongo 20 dolaritos A ver si aquí nos abre Otra vez Estas máquinas me gustan Porque cuando abren Abren cuando tú no te das cuenta O sea, es una sorpresa Pues El último jalón Bueno Ahí nos pagó 17 dólares Vamos a darle otro A ver si nos sigue abriendo Vamos a jugar La que el muchacho Estaba jugando Ahorita Ahí va Ahí está Ahí está Juego No nos dio el juego Quería comer algo Mi raza Porque Es la hora del descanso Pero dije Voy a grabar Lo más que se pueda Voy a llevar los videos Que más pueda Para todos ustedes Bueno Vamos a dar otro Ahorita Si no abre Lo vamos a mover Tenemos que apretar ¿Cuánto es ahí? 12.50 Vamos a darle Hasta 100 dólares 12.50 Vamos a ver Ah Otra vez Miren Casi cae Bueno Vamos a movernos Le metimos 100 Le sacamos los 100 Lo vamos a mover Lo vamos a mover Ahorita Ok A otra Que está aquí A un lado A ver si nos abre Con 100 dólares Mi raza Todo puede suceder Aquí Con JJK Jackpacks Todo es posible En una sorpresa Ahí le abro A mi camarada Cabre Ya tenía rato No quería salir No quería salir El cabrón A veces así pasa Vamos a ver Que bueno que le cayó Ojalá Ahí le caiga el osito Para que se alirían No No quieren soltar Vamos a ver 10 dólares El tiro Mi raza Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A ver si nos abre Esta Vamos a ponerle 750 A ver en que Numeración nos abre Porque a veces Uno le busca Y le busca Y le busca Y hasta que le abren Otras denominaciones Ahí está Miren Abrió en 12.50 Y abrió en 150 Están locas Las principáticas Vamos a ir Mi raza A ver si Esta vez Nos llevamos Una suerte Ahí va No Hombre Ahora si Que estuvo Bueno Pues va a caer El verde A lo que ve Va a caer El verde De modo Mi raza Vamos a ir La verde Cayó Miren Ahí está Bueno Pues algo es algo Algo es algo Algo es algo En 750 Abrió Bueno Le vamos a calar De 10 dólares El tiro Ahora A ver si nos abre En 10 dólares El tiro Pero Todo puede suceder En un abrir Y cerrar De ojo Pues o sea Esto es inesperado Voy a ver Un ahorita No me lo esperaba Que me iba a abrir En 750 Me abrió En 750 Bueno A veces Uno le tiran Grande Y a veces Le tiran En pequeño Y abren pequeño A veces Le tiras En dominación Más pequeña Y ahí está Y ahí la agarramos Y eso Lo es el tiro A ver si nos abre En esta En estas Puede que Hay más oportunidades Para ganar Jackpack Porque son 10 dólares El tiro Pero también Se va el billete Más rápido Así que tengan Cuidado Mi raza Cuando jueguen Yo le inicié Con 100 Ahí está Juegos Juegos Ay Que nos abra Juegos Entre juegos Que perrísimo Vea mi raza Eso ahí está Ya le caían los juegos Aca al camarada Que bueno Que tenía rato Ya puede que Jugándole Ahí Y a veces Ese agüita Uno Mi raza Porque las máquinas No quieren Y no quieren Miren Como aquí No quiere abrir Le vamos a tirar Unos de 12.50 A ver si nos abre Ahí Una buena suerte No más Ay Se pasaron Miren Ahí Todos Bueno No quiso Ay Ahí Ahí vienen Las Perquitos Ahí vienen Los JJK Vean Así es el juego Mi raza Una la quito Y otra Lo dio Y así El último Jalones Una denominación Espada Otra No paga Miren Ya vieron Me moví Otro Otro A su madre Come on Me tiene dormido Ya aquí Tiene que abrir Allá arriba Tiene 400 4 mil Y tantos El mega Otra Otra Y se pasó El hijo de la madre No me calentó No se chingó Los 400 Ve mi raza Así es Así es esto Ganas en una Y lo vuelves A perder En la misma PINCHE Máquina De modo Así es Así es el show Aquí en el casino Pero el show Continúa Con JJK Ahí está Miren No abrió Ven 12.50 Y no abrió El último jalón No abrió Se comió 500 dólares Y no abrió En 12.50 A veces Así es Mi raza A ver Vamos a jugar Ahí Cuánto es La denominación Vamos a ponerle 100 Vamos a ponerle 100 A ver Cuánto es La denominación Ahí De 15 Arre Vamos a ponerle De 15 A ver A ver si ahí Nos abre Si nos abre El osito Está puesto Si nos llega A abrir Nos vamos a llevar Una sorpresa Bien perra En 15 dólares Vamos a ir Hay más posibilidades En 15 dólares De ganarte Un jack Ahí dice Pero también Hay muchas posibilidades De perder Más rápido 200 500 600 100 más Y nos abrimos De esta máquina Para finalizar El video Espero que les haya gustado Ahí está Ahí para jugar Yo si me la rifo De 15 el tiro Para si me jode Ahí está Ahí está Eso Y faltó Una más Bueno Faltó Una más Para agarrar La línea Completa Come on baby Son 15 dólares Tienes que pagar Algo No está fácil La tirada De 15 dólares Mi raza Nada Miren Hijo de Bueno Bueno Mi gente Los dejo Con este video Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse A mi canal Denle like Compartir Nos retiramos Con un Boletito De 500 De 900 dólares Ok Espero que les haya gustado Y no olviden Suscribirse A mi canal De JJK Jackpacks Gracias Gracias por tu tiempo Y gracias por ver mis videos Hasta la próxima